No sé si es verdad o es cierto Pero me llegué a enterar La gente de Guanajuato se la ha sabido rifar Es un gallo de los pilos, mucha personalidad Una gente muy humilde Los amigos de Sabino, de chiquito me dijeron Que salude a mis padrinos Lo he visto allá por Tijuana Y en los Estados Unidos Siempre andamos trabajando Para poder disfrutar Porque cuando estás abajo Nunca te van a pelar Pero cuando estés arribar Varte siempre a respetar El negocio le ha adorado Con sus trailers de semillas De grandes Sinaloa Por la huaca y arililla Le fascinan las mujeres Sean morenas o abuelitas Orgulloso de su tierra El batio guanajuatense Talentoso en su familia Muy calador con su gente Le gusta andar de parranda Con la banda y unirense Siempre andamos trabajando Para poder disfrutar Porque cuando estás abajo Nunca te van a pelar Pero cuando estés arribar Date siempre a respetar El batio guanajuatense Si trabajas la esposa Que se hagas la esposa El batio guanajuato El batio guanajuatense El batio guanajuatense Sincrono guanajuatense De la palabra guanajuatense Gracias por ver el video.